Por alguien como tú, sería capaz de buscar Cosas imposibles de hallar Por alguien como tú, solo se puede encontrar Una vez por vida, no más Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndonos los dos Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndonos los dos Por escuchar de ti cualquier palabra de amor Sufriría cualquier dolor Con solo presentir lo que quisiera de mí Sacrificar y a mi existir Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndonos los dos Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndonos los dos Oh, 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 oh Oye, Daniel Dime, meñique ¿Sabes quién llegó? Gilberto Colón El pulpo Cuidado Y atájalo Si puedes Si no puede ni temer Si no puede ni temer Guajiriando Como un tunazo caballero Cuidado Por alguien como tú Por alguien como tú Por alguien como tú Daría mi alma entera Por alguien como tú Oye, mi vida es solitaria Por alguien como tú Sería con mis plegarias Por alguien como tú Sin descansar ni un momento Por alguien como tú Porque es que yo presiento Por alguien como tú Por alguien como tú Caballero que ya se acerca ese día Por alguien como tú Te encontraré vida mía Por alguien como tú Hey, desbordaza de virtud Por alguien como tú Por alguien como tú Por quien si yo tanto y tanto Por alguien como tú Alguien como tú Alguien tan espectriado como tú ¡Aguien tan espectro! ¡Aguien tan espectro! ¡Gracias!